Deseándoles bendiciones al pueblo de Dios en general, bienvenido a su espacio tiempo finales bíblico, quien le habla es su hermanito Willy Pavel de la casa Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Seguimos dándole seguimiento hermano, al caso de Dere Rosa, Irina García, Fran Ramos, entre otros, resulta hermano que aparece esta mujer llamada Irina García con 46 puñaladas, hasta ahora no se sabe quién es el asesino y al único que se acusa es a su hijo Dere Rosa de 13 años de edad, porque hasta lo que se sabe, el único que estaba ahí era él, al menos que más luego se muestre lo contrario hermano, pero hay personas que dicen que Dere Rosa es inocente, por lo cual alegan que ese niño de 13 años no va a agarrar y va a acribillar su mamá con 46 puñaladas, que hay más personas detrás de esto y quieren involucrar a ese niño para tomarlo como un chivo expiatorio y hacerle pensar al pueblo que él la acribilló siendo mentira. Esperemos que Dios hermano ilumine esta situación y se descubra verdaderamente lo que aconteció. Le tengo un vídeo hermano de un análisis que están haciendo sobre Fran Ramos y entre otras cosas y yo quiero que usted vea este vídeo hermano. En este vídeo se está haciendo un análisis muy profundo con las imágenes sobre ese lugar donde estuvo Irina minutos antes, horas antes de ser la acribillada. Vamos a escuchar lo que nos dice este análisis, escuche bien. Esta primera imagen a continuación muestra a Irina durmiendo en su habitación momentos antes de que ocurrieran los hechos, pero esta imagen no tiene mucha calidad teniendo en cuenta la poca iluminación de esa habitación. Para ello, vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial para aumentar los píxeles de la imagen y mejorar significativamente su calidad. Aquí pueden ver la imagen original borrosa, mientras le vamos aplicando el efecto basado en herramientas de inteligencia artificial. Una vez hecho esto, ustedes serán capaces de percibir algo que no habían notado hasta ahora. Vio, ella la puso borrosa, pero ahora a través de un programa especial estaba un poquito más nítida la foto. Sigamos escuchando lo que está diciendo. En la repisa que está sobre la cómoda, justo al lado de la lámpara de noche, pueden ver colgados los audífonos que Frank Ramos usa para trabajar. Vio, según ella, allá encima de la mesita de noche están los audífonos que Frank usa para trabajar. ¿Y si en ese utensilio un camionero no puede trabajar? Incluso podemos ver a Frank Ramos en esta foto, llevando los auriculares puestos mientras trabaja. Díganme si este dato cambia o no la perspectiva de las cosas y podría cambiar la hipótesis de que Derek Rosa estaba solo en casa esa noche. Como bien saben ustedes, estas son solo conjeturas y análisis que hacemos basados en la información que llega a nosotros, las personas comunes. Esto no es algo que haya dicho en la corte porque, como ya sabemos, este caso se está llevando muy discretamente por parte de las autoridades. Gloria al señor hermano, oiga lo que estás diciendo. Y es muy poco lo que las autoridades dejan saber a los medios. Esta próxima imagen, bien conocida por todos, es de la cámara en la habitación que captó el momento exacto donde ocurrió la tragedia. Mire este otro análisis también. Mírelo bien. Esta foto anda viral. Todo el mundo la ha visto. Escuche lo que dice este programa según el análisis que hizo. Esta imagen en su forma original también está borrosa, pero si le aplicamos el mismo proceso a esta fotografía apoyándonos en la inteligencia artificial, podemos ver claramente que los auriculares de Frank siguen estando en la escena en el momento de los hechos. Esto es un dato relevante que puede dar a pensar muchas cosas y corroborar la hipótesis que muchas personas llevan tiempo valorando de que había más personas en la casa ese día. Ahí vuelve en esta foto, muestra los auriculares de trabajar. Lo que pasa, oiga, para el que no sabía, hay muchas empresas que tienen muchos choferes y le dan esto que es como un tipo de radio para de la central, del control, de la oficina de control, el jefe de transportación, porque yo he trabajado en empresa y siempre una oficina de control donde ahí es que se envían todos los choferes para la misión que se envía, pero lo van monitoreando por acá. ¿Usted me entiende? A través de este auriculares o de su audífano le van dando orden a los choferes del trabajo que van a hacer y de lo que se va a llevar a cabo según la misión el cual lo mande. Y según dice aquí el análisis de este programa, es que los auriculares están allá encima de la mesita de noche en ese momento. Pero si continuamos analizando la imagen y miramos con detenimiento las chanclas que están junto a la cama, hay muchas personas que dicen que estas chanclas son de Frank Ramos, como puede apreciarse en esta imagen. Y con la imagen de la habitación borrosa, es cierto que hay cierta similitud, pero una vez que subimos la calidad de la imagen puede verse claramente que las chanclas que están al lado de la cama en esta imagen tienen una forma más similar a un calzado femenino y parecen ser diferentes en la parte superior. No, no, ahí la chancleta no son iguales porque según lo que se ve, la chancleta que está en el piso ahí es de damas. Por el diseño se puede ver que es de damas. Ahora, cuando tú analizas la chancleta también de Frank, no es igual. Esa puede ser la chancleta de Irín, según lo que se ve, porque si son de damas, y ella es la única dama que vive ahí, pues de ella. Sigamos analizando a ver y escuchando. Así que queda descartado que estas podrían ser las chanclas de Frank. Estas eran las chanclas de Irina, que extrañamente se mantuvieron en la misma posición antes y después del suceso. Por otro lado, si miramos claramente a la persona que está de pie junto a la cama, es cierto que muchas personas coinciden en que esta figura es mucho más robusta que Derek Rosa. Claro, si usted se pone a pensar, esa persona que está ahí es una persona ya muy alta, una persona ya fuerte, adulta, porque Derek Rosa es un niño y ese cuerpo que está ahí no me puede venir a decir a mí que Derek Rosa, porque Derek Rosa es más delgado, más bajito, un jovencito, por esa persona que se va ahí, que se ve ahí en la foto es una persona fuerte, más, o sea, más curpulenta. Y a su edad tiene una figura mucho más delgada. Aunque esta parte de la imagen continúa estando muy borrosa, vamos a comparar y a poner junto a esta imagen una fotografía de Derek Rosa en el momento en que las autoridades llegan a su apartamento y lo arrestan el día que sucedieron los hechos. Derek incluso se encuentra en una posición similar en esta fotografía a la imagen tomada. Pueden ver que hay una diferencia clara entre ambas figuras y aunque no podamos afirmar nada, estos son solo análisis basados en la escasa información que es liberada a los medios. Claro, según lo que se ve, el hombre de cuello fuerte, hombre, hombro fuerte. Derek Rosa tiene el cuello no así tan grueso, no tan fuerte, los hombros no son tan fuertes. O sea que este análisis que hicieron en este programa tienen razón. Según la persona que se ve ahí en esa foto, no es Derek Rosa. Ahí se ve que otra persona que está ahí, al menos que no sean uno de las autoridades que fue a ver cuando llegó, al menos que no sean uno de los médicos que llegaron. Pero si no es los médicos, si no es algún médico, si no es patólogo, si no es legista, si no es una de las autoridades, pues ese no es Derek Rosa. Ese es alguien que está ahí. Y si no se sabe quién es esa persona, pues ese es el asesino y punto. Porque no me vengan a decir a mí que ese es Derek Rosa. Ese no es Derek Rosa. Dependerá de las autoridades definir el curso de esta historia. Hazme saber en los comentarios de estas tres evidencias que trajimos hoy para ti en este canal. Dime qué piensas al respecto y en qué lado de la balanza te sitúas. Hermano querido, comente qué usted piensa. Esta foto que está ahí, ¿es de Derek Rosa o no? ¿Qué usted piensa, hermano? Comente de qué lado usted está. Derek Rosa es inocente o usted está del lado de Derek Rosa es un acribillador. Permítame decirlo así. Porque hay personas que están condenando, juzgando, aún deseándole la muerte a Derek Rosa y otras personas lo ven como algo injusto. Porque Derek Rosa, según dicen ellos, no fue el que acribilló a su propia madre. Porque un hijo en su estado normal, consciente, no va a hacerle una cosa así. El hijo que le pega a su madre está en un, míreme, no está en su juicio cavar. Ahora, una persona consciente no hace eso. Ahora, según lo que se dice es que Derek Rosa es una persona amable, a pesar de que es un niño, es una persona bondadosa, tranquila, humilde. Eso es lo que se dice. Y descartan que fue el asesino. Porque la capacidad emocional de Derek Rosa no es para hacer un acribillamiento de esta magnitud, hermano. Ahí se la dejo. Comparte este video. Dios le bendiga. Dios le guarde. Su hermanito Willy Pavel de acá, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Bye.